Vamos por aquí con el último tema a tratar, que es el tema del Reddit, que es los más votados de este mes Ya esto no me gusta, tío, esto ya no me gusta El bicho con 31 años, VS, el focas con 31 años, son datos, no opiniones, mira, me cago en tu puta madre 200 memes sobre gordura, es que literalmente, tío, solo habláis de lo gordos que estáis y proyectáis sobre mí Ya veremos cómo estoy dentro de unos meses Y el copium te lo metes por el culo Tú ríe ahora, que ya veremos luego Tú ríe, aprovecha para reírte ahora, ya veremos luego Vale, siguiente, bueno, es que yo, mira, es que, mira, me da igual Todo listo para traer a Shokas de vuelta a Madrid, mira, mira Si todos los memes van a ser de gordos todo el rato, yo me cago en vuestra puta madre, vale Yo no quiero volver a recaer en este tema todo el rato Pero es que estáis todo el rato Pob, le pides un resumen porque no has estudiado y tienes un examen en 15 minutos ¿Qué es eso? En el mundo es contraproducente porque te puedes encontrar PvP Si te lo encuentras en PvP, le vas a dejar un tot que no quieres tener en el enemigo Y por lo tanto no puedes utilizar ni el watch ni el blind Que son dos habilidades de crowd control que necesitas para poder para el enemigo Y tú puedes rozetear el combate para así ganarlo con muchas más habilidades ¿Pero cuándo ha pasado esto? Pero podéis decir, o esto lo ha hecho una ía O sea, ¿cuándo cojones ha pasado esto, tío? No lo entiendo O sea, para empezar, ¿qué es el modificador este que parezco Pipi Landström? Eso es lo primero Lo segundo ¿Por qué tengo esa modificación de voz que parezco una mezcla entre una niña de 13 años y una señora de 94? Eso es lo segundo Y lo tercero ¿Cuándo ha sucedido este clip? No lo entiendo No entiendo cuándo coño ha pasado esto Pero me parece una barbaridad de lo mal de la cabeza que estoy La verdad Admin basado ¿Pero vosotros por qué tenéis el ego tan grande y la mulla tan pequeña? Hablando de Javi de Red, concretamente El tamaño de la cabeza, muy grande El tamaño del pene, muy pequeño Pregunto Toma esto, anda Siguiente Policía en Estados... Policía en Estados Unidos Ese es negro, ¿eh? Ese es negro No me interesa hacer tres Uf, es que no son muchos, ¿eh? A lo mejor sí me interesa un momento Muerto 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 No te quiero ¡Dios! ¡Soy quiero! ¡Aaah! ¡Aaah! Buah, que salvajada estos dos, tío Ya empezando Ya acabamos de empezar Es que no me lo puedo creer que hagáis estas cosas, de verdad No me puedo creer que hagáis estas cosas O sea, tenéis que tener una mente muy de gordura Por un lado Y muy de hijos de la gran puta Para llegar a este punto Me parece... O sea, no sé Es que es una locura Literalmente chocas Chocas justo después de fallarse a tu madre Literalmente yo La verdad Salí guapo en el vídeo, ¿eh? Del rewind Salí guapo, ¿eh? Salí guapo, la verdad Sí Bueno Son cosas que suceden cuando tienes percha Cuando tienes clase Pues que acaban vídeos como este La verdad No... Sin más Despídete bien, ¿no? Chocas empezando a entrenar Happy Ippoying Nueva apertura en 2021 Oferta chocas Paga tu madre Mira Mira, mira Me cago en todos los gordos Mira No, si todas las bromas van a ser esto Cierro el Reddit Si todas las bromas van a ser esto Me cargo el put... ¡Os avisé el otro día! ¡Os avisé el otro día! ¡Os dije que no! Y seguís Y seguís Y seguís Y seguís Cierro el Reddit De mierda Si todas las bromas Son de gordos De mierda De vosotros Yo en medio del examen Yo en el medio del examen De matemáticas Es que no sé ni lo que estoy haciendo, tío No sé ni lo que estoy haciendo Es que no tengo ni idea De lo que estoy haciendo No sé Yo no sé de esto Hostia Con este 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 cacho Lo he visto muchas veces La verdad He ponido por internet Con un montón de temas Es gracioso Por fin So que se puso a dieta No Más gordos Mira Es que ¿Por qué me ponéis con este cuerpo además? ¿De dónde habéis sacado esto? No me hace Yo soy el que os hay El profesor Cocas El profesor sube un 0,5 A todos como regalo de navidad Yo soy el que os ha ayudado Como siempre Que os estoy todo el día carrileando Y ayudando a que vuestra vida sea un poco mejor Yo soy el señor El majo Y vosotros los gordos De mierda Que no os enteréis de nada Y que necesitáis a alguien que os ayude Y ese soy yo Así que no os equivoquéis No 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 cambiéis los rangos No cambiéis los rangos ¿Eh? Gorditos Vale Esto es real Esto es real Ni más ni menos O sea Realidades Sin más Adiós gordo de mierda Yo despidiéndome de mi amigo después de jugar Adiós gordo de mierda Hijo de la gata Enano cabezón Con tetas muy grandes Y culo muy pomposo Que quiero Adiós No Descansa flaque Que vaya muy bien Tío Descansa Un chavo de gordo Lo sabía Es un gordo Es un gordo vicioso De mierda Vete a dormir Como este dedo Metido en el culo Hostia tío Literalmente cualquiera de vosotros Despidiéndote vuestros colegas Cuando dejáis de echar una partida Pues sí La verdad Vale Vamos a ver esto No It was a part of the job Description Nobody's gonna know Nobody's gonna know They're gonna know No entiendo Como llegas a esto No entiendo como tu No entiendo como tu cabeza llega a estas cosas No lo entiendo Intento imaginármelo tu cabeza Por la tarde viendo mi directo Y en la segunda pantalla solo pensando En maldades Cada vez que yo hago cualquier cosa Solo pensando en maldades Es de auténtico idiota la verdad Es de un auténtico idiota Un auténtico perro, un auténtico guarro Y es que es increíble tío Buenas venimos a fallar Estas pusieron un montón Cuando lo de Jordi Porque justo cuando nos sacamos las fotos Jordi y yo Nos las sacamos juntos Entonces primero se sacó el de unas Luego me saqué yo otras Y luego nos sacamos unas cuantas juntos De cachondeo y tal Y de verdad Cuando la peña ponía esta puta Qué puta risa tío Me eché de verdad en Twitter ese día El día del rewind Sí, 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 sí Vamos a ver Prioridades Prioridades ¿Qué es lo primero que haríais vosotros si ganaseis algún competitivo? ¿Eh? ¿Hablaríais con mamá y papá? No Hablaríais con el señor y caballero El del fandom de señores de 40 años Hablaríais con este, ¿verdad? Sí lo haríais, pedazo de gorditos Sí lo haríais, pedazo de gorditos Sí lo haríais, pedazo de gorditos ¿A quién llamaríais? Decid la verdad ¿A quién llamaríais? Sí, 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 sí Sí lo haríais, claro que sí Un paquete de mini kinder No pasa nada, mesas ¿Por qué me cambiáis la voz, gordos de mierda? ¿Algún problema, padres? ¿Qué has comido para el mediodía, hijo? El hijo maleducado Un paquete de mini kinder buenos Solamente de stacks de uno Y así me quito las ganas Solo con un pequeño mordisco de placer Y unos donuts porque me apetecían Y ya me he comido uno ¿Algún problema con eso? ¿Algún problema con eso? ¿Me comí uno y nada más me llegaron? ¿Algún problema con eso? ¿Alguien tiene algún problema con eso? ¿Por qué me puse esa cara? Pensaba ¿Pero quién lo ha hecho? O sea, esto es doblaje Esto es doblaje, no me están cambiando la voz Pero ¿cómo me cambia tanto la voz? No puede ser, joder Mini kinder buenos Solamente de stacks de uno Y así me quito las ganas Solo con un pequeño mordisco de placer Y unos donuts porque me apetecían Y ya me he comido uno ¿Algún problema con eso? Tío, pero qué barbaridad es esta, tío No me lo puedo creer Pero qué tipo de filtros son estos de TikTok, tío Qué barbaridad es esta Wow What the fuck, tío Qué barbaridad No, estos no, tío Ay, Dios mío ¿Qué habéis puesto? A ver ¿Pero por qué me pones la cabeza así de grande? ¿Por qué me pones la cabeza así de grande? Yo sé que tengo la frente grande Pero así de grande Cabrón Yo no tengo la almendra tan grande, tío ¿Qué habéis puesto? ¿Qué habéis puesto, gordos de mierda? ¿Qué parece una polla? ¿Es una sprinkles? Hostia, tío No me jodas Hostia, pero qué barbaridad son estos Estas movidas, tío Hostia, pero los cambios estos de voz y de cabeza Hostia, que son, tío Hostia, esto es una puta locura, joder Hostia, que bueno, tío Este es muy bueno, la verdad Este es muy bueno Este es muy, muy bueno Shokas, si fuera un personaje de 3D Fuera de cámaras, espero que te guste A ver Dos minutos ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Hostia, que bien he presentado, literalmente, yo Literalmente la ventana reventada y yo O sea, mi espacio de trabajo es esto, literalmente, ¿eh? Muy bien representado, la verdad Hoy vamos a pedir Además delgadito, que es como tengo que estar Una lasaña Porque me sale de la polla ¿Qué pasa? Cállate ya de una vez Hostia ¡Helado de Happy Hipo! ¡10 euros! ¡Helado de Happy Hipo! ¡Helado de Happy Hipo! ¡Me meten copy! ¿Me meten copy si pongo esto? Vale, es solamente un baile No puedo ponerlo, lo siento, ¿eh? Muchas gracias, está muy guapo Pero no puedo ponerlo, que me strikean por copy Muy guapo, ¿eh? Muchas gracias, está muy chulo Está muy chulo Pero no puedo poner la música, que si no, se me lía Otra vez el gordo de Falke Hace 28 días ¡Mis ojos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Falke? ¿Hay alguna razón por la que siempre estés pensando en pullas? Falke Nada, está guapo, está guapo Y robado, además Esto es el shitposting Seguramente robado Skin para el Focas En Minervas, por favor Mujeres Estoy gorda No, cariño Eres hermosa Hombres Estoy gordo Conozco cinco gordos Y Xocas es siete de ellos No me hace gracia No me hace gracia Siguiente Resumen del Reddit Otra vez me van a volver a strikear la música Eh, primer post aquí Espero que les guste ¡Tu p*** madre! Facts, facts, facts Esto es el resumen del Reddit Y esta foto está editada Este es el resumen del Reddit Pedazo de gordos Este es el resumen del Reddit Pedazo de gordos ¡Os lo cambiáis o cierro el Reddit! ¡Gilipollos! 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 Está bien Solo treinta segundos Pero ha estado bastante bien No está mal, no está mal Buen post, eh, Farcas Buen post Ha sido bastante real La verdad El mesas Después de ver un directo De mi hombre El Xocas Un poco caliente Por el final Yo he mirado, Bobo Yo he mirado, Bobo No, no, no ha pasado, Bobo No ha pasado Tranquilo No me robes el filtro ¡Mesas! ¡No me robes el filtro! Vamos a ver Fumando pelícanos Yo un lunes cualquiera Primera Necesitaba dormir un rato ¿Qué te pasa, subnormal? Es una barbaridad, tío Que encontréis Las citas perfectas Para poner de Las cosas Que hacemos aquí Con contextos totalmente distintos O sea Además estamos viendo Al Xocash Como bien dice Ricky Al Xocash ¿Quién echa de menos Al Xocash? Mmm Sí, la verdad Momentos legendarios Hemos vivido ahí Todos lo hemos hecho alguna vez Yo saliendo del examen Diciendo que era facilísimo Y no puse ni bien la fecha Big facts, la verdad Big facts, la verdad Big facts, la verdad Not gonna fucking lie Not gonna fucking lie Buah, esto me pasó a mí Muchas veces en la carrera Muy a mi pesar, la verdad Eso me ha pasado a mí En la carrera Demasiadas veces La verdad Buah, son tiempos que Mira que yo me lo he pasado bien En la carrera Y mira que he disfrutado Esa etapa Pero de verdad No querría volver No volvería Creo que soy una de las pocas personas Que no volvería A esa época Buf Y además la incertidumbre De los exámenes Buah, qué asco Para mí es mucho mejor trabajar Vamos O sea, a mí La incertidumbre De los exámenes Amigos, ¿qué tal? Me tenía hasta la puta polla La verdad Cars A ver ¿Qué es esto? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Josef? Hola, hola Muy aburrido Muy aburrido Hay cosas que no son casualidad No te gusta ser mediático No te gusta la fama Es una cosa que rechazas No Me da bastante pereza No somos tan importantes Está bonito, feo Pero que también acaba Que no es para siempre Me cago en todos Muertos Para ti ¡Asparte, hijo de puta! ¡Yo el del bigote, gordo! Voy a fluir entre el tráfico, tío Nadie me puede parar ¡Oh, Dios! ¡Qué coño! ¡P! Chúpame los putos huevos Puto prigado Bécil La duda es ¿Por qué, Miguel? Tú eres tan feo Y eres un aname de mierda Y no tienes nada ¡Cállate! ¡Estoy hablando, coño! Y yo soy tan feo Esto que Esto sois vosotros Los shockers Señores de 40 años Que ven mis directos Señoras y señoras de 40 años Que ven mis directos Los shockers Con los bigos Sois estos No mi fandom Mi fandom son los señores estos Puta de tu madre Y además Gano 50.000 pavos al mes ¿Por qué? Porque yo soy el puto amo Y tú eres un prigado Exacto Tú ya estás a la polla No tiene más, tío Cuídate mucho ¡Joder! ¡Qué gentuza! Me ha gustado verme representado Con mis hombres Los shockers La verdad Me ha gustado Me ha gustado La verdad ¿Por qué no eres una furgoneta gorda? ¿Y por qué no tú no cierras la boca Y te la tapo yo Con mi enorme barranca? Esa es la pregunta real De verdad Pop Ves el partido de Senegal Contra Ghana Hay uno negro, ¿eh? ¡Hay dos negros! ¡Tres negros! Hay uno negro, ¿eh? ¿Esto cuándo fue? Por favor ¿Alguien me lo puede decir? Esto fue en los bostanquiños Con los tanques negros ¿Os acordáis? Otro juego al que me gustaría Volver a jugar La verdad Algún día De Variety Volver a echarnos una partidita Al bostanquiños ¡Ay! Puede que fuese en el Zelda A lo mejor Sí, sí, sí Puede que fuese en el Zelda Sí Puede que fuese en el Zelda Sí, es cierto, es cierto Estos vídeos me dan un miedo ¿Qué es esto, Falke? ¿Qué es esto, Falke? ¡Qué mirad, bobo! ¡Qué mirad, bobo! ¡Cabrón! ¡Me cago en tu puta madre, Falke! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que me echan, cabrón! ¡Joder! ¡Next! Atraes haters por naturaleza ¡Oh! A ver ¡Grande! En la tele Hay mucha peña que me ve en la tele, ¿eh? Me representa, pedazo de gordo ¡Dia perro que se calle! Estoy hablando A ver Gradle foquitas Veamos Y yo trabajo ahora Siguiendo a gordos Con una tuba ¡Me meto una hostia! ¡Cállate! Eres un gilipollas Solo que eres un peazo Son 60 dólares La verdad es que no me esperaba que fuese a ser mi voz La verdad es que no me has pillado ahí No me esperaba que fuese a ser mi voz Pedazo de hijo de la gran puta La verdad me has pillado ahí ¿Cómo están las cosas en Estados Unidos? Es demencial Ir con pipa es demencial Ir con la puta pistola Que no quita nada Es que me cago en José ¿Cuántos disparos le tengo que dar a un tío? Para que le quite la armadura, tío Cinco Son cinco tiros El cargador de la pistola tiene ocho, tío Si le tengo que pegar cinco tiros Para bajarle la vida ¡Cállate de una vez, imbécil! Esto estaba full de mente en el Zero Cyber, creo, ¿no? Esto fue en el Zero Cyber, yo creo Que típico momento de demencia total Hoy es un buen día para un burro Qué bueno ha sido el Zero Cyber, tío Qué juegazo, hijo de puta Dos por uno en burros A ver Hoy es un buen día para un burro El burro Tráeme un burro a mi casa Hijo de la gran perra Dos por uno en burros Esto es real, tío Esto es real, tío Realmente hay canciones que se llaman así El burro Tráeme un burro a mi casa Hijo de la gran perra Dos por uno en burro Hijo de la gran persona Me parece una barbaridad, la verdad Pero, claro, ¿cuántas canciones habrá en Spotify? Claro, pues sí Habrá una barbaridad de ellas Y habrá una que se llame Burros Claro, o sea, sí Y otra que se llame En ¿Sabes? O sea, sí, sí, sí Me parece una barbaridad, la verdad Me parece una barbaridad Confirmen los españoles Veamos No me sermoné Esta ratita es un delincuente No me sermoné Este escuincle es un delincuente Es Carlito tu hija Oye, una cosa, tío Mexicano neutro ¿Cómo que mexicano neutro? Es como Latino neutro Es decir, mexicano neutro O sea, generalmente Los que más Hacen doblajes son Mexicanos Creo que sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿no? Vale, vale Este escuincle es un delincuente Es Carlito tu hija Este pibe es un sorete ¿Pero tú eres gilipollas o qué? ¡Me cago en tus muertos! ¿Cuál es la versión que más os gusta? Hostia, este es muy bueno Shockers después de llegar de nuevo A 15k de subs después de 999 funadas ¡Hajaja! ¡Hajaja! 12 días de reacciones 16 meses ¡Hajaja! ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! Ay, Dios mío ¡Ehm! ¡Hostias! Esto no lo puedo ver NSFW Que hace a Mouraz Pero de mi habló bien a Mouraz en una foto real Uno le puso una foto mía Y habló bien Consideré usar la garantía Dos horas calibrando los colores Del monitor con su perfil de color DCI P3 del 110% Hora de mirar al guapo de Shokas Esto va a cambiar en la nueva casa Esto va a cambiar en la nueva casa Chicos En la nueva casa ya no voy a tener una radiante luz naranja Increíble Parezco David Suárez De lo naranja que estoy parezco David Suárez Estoy completamente fumbado Esto va a acabar En un momento dado acabará Me alegro muchísimo Me alegro muchísimo de caerte mal ¿Sabes por qué? Porque eres un puto imbécil No me empiezas a destruir Esto es una delicatese Esto es No sé ni lo que estoy haciendo Es que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo ¡Pues tú eres gilipollas o qué! Fuera de mi puta vista ¡Cállate, cállate, 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 cállate! Se adecua bastante a la realidad a la escena Se adecua bastante a la realidad a la escena Me representa que se haya transformado en mí Mi madre, ¿por qué no te quejas del arbitraje? El árbitro Mira Esto tengo que decir que es muy injusto Esto tengo que decir que es muy injusto La posición del viento La posición de la cámara Todo Eso es mentira Yo no estoy así Yo no estoy así Realmente no lo estoy O sea Yo estoy gordo Pero hostia No estoy tan gordo como en esa foto En esa foto es como si estuviese así, cabrón O sea, no me jodas Hostia, tío Estoy gordo, es verdad Es verdad No lo niego Pero hostias, tío Esa foto Esa foto la ha tocado alguien Y la metió por ahí O sea Esa foto la Alguien la engrosó Para joderme Porque claro Como tienes aquí un fondo naranja No se nota Rod shock Mira Me cago en tu Siguiente Shokas y Vakis en el parque No estaba poniendo palomitas No estaba poniendo palomitas aquí El gordo de Vakis Existen dos tipos de españoles Uno es de Castilla y León Y el otro es de Galicia Bueno De estos memes He visto un montón Tenéis un Eh, eh Tenéis un taste Acerca de comunidades autónomas Y de Y de Y de Y de Y de chadismo Que no os lo creéis Del Castilla y León Come on O sea Entonces lo entendería Si fuese al revés Si no, no Palencia Tal, no se que Toma Soy gallego Tengo gordo El mes que viene Elimina todo Cállate El mes que viene Elimino todo Los memes de gordo De mierda Como el mes que viene Lo llenéis todo De cosas de gordos Os mando a la mierda A todos Y me la suda Y me la suda Y me la suda Alguna broma Vale Pero todas Cabrón Bueno, no ha sido todas Tengo que decir Que lo habéis reducido Pero más Cuando no cagas Desde hace tres días No paran de follarme el orificio Me lo estoy pasando Me lo estoy pasando muy bien Pero me están follando Y quería ser yo El que follase De vez en cuando Truers Eh Siguiente Messi in the forest Es el primer día Y los mutantes Solo te observan Un poco caliente Por el final Que mirado bobo Que mirado bobo Nada ha pasado bobo Que buen juego el forest Hostia Estuvo jugándolo Auron Me ha molado Que estuviese jugándolo Tío Es un pedazo de juego La verdad Shoker ligando Con la armadura De resistencia central De Red Zelda Breath of the Wild Soy mejor Que vuestros novios Si Si soy mejor Que vuestros novios Gano más dinero Que vuestros novios Si Soy más exitoso Que vuestros novios Si Soy mejor Que vuestros novios Si Soy más atractivo Que ellos Probablemente también Pero no soy nada Del otro mundo Realmente O sea que No os volváis locas De verdad Ay Dios mío Buenos tiempos Éramos jóvenes Éramos jóvenes ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace Mazo tiempo La verdad Porque yo ahí era joven Ahí era joven Ahora estoy quemado Por el tiempo El tiempo me ha abrasado Somos viejos Y estamos medio muertos El Shoker Si no conociera Como vaca Bastante representativo La verdad Bastante Bastante representativo Not bad at all Joder cabrón Me cago en tu puta madre Tío Que pensé que se le veía La minga Tío Me cago en Dios Hijo de Tamacho El Shoker Supe chiquitito Vete a tomar por el culo Hijo de Tamacho Hostia Venga la última Chicos Pum Dejo de alumbrar Dejo de alumbrar A mi padre cero Con unos segundos Para rascarme la cabeza A ti eso te parece bien ¿Sabes por qué? Porque eres un hijo De la gran p... Y un mal nacido Y te mereces lo peor en la vida Eso es lo que te digo Y te lo diría a la cara Si pudiese Porque eres un desecho humano No sé a quién le decía eso Pero seguro que tenía razón Eh... Hostias ¿Acaso este es el hijo de Choquitas? ¿Esto lo habéis visto alguna vez? Esto es buenísimo Esto es buenísimo De verdad Este vídeo es... Tuvo una churra negra Es que se te toca comer Bueno Gané yo ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? ¿Tás algunas palabras? Sí A ver ¿Qué querés decir? Me cago en Dios Bueno Vale Este vídeo es el mejor vídeo de Internet Este es el vídeo de Mira que velocidad pasa o volado Es este vídeo Este vídeo es historia de Internet Los que no lo hayáis visto Tíos El vídeo se llama Fernando Alonso Fórmula 1 Grazi en Galicia No sé qué Algo así El vídeo es buenísimo De verdad Es buenísimo De pe a pa Es un vídeo de un minuto Y es un descojón Es básicamente un chaval y su hermano Echando una carrera Y... Aquí hay un pueblo Por ahí De... De Galicia Y el vídeo es... El vídeo no tiene desperdicio Es buenísimo La verdad Es muy muy bueno Choquitos concentrado Estadounidense intentando explicar Por qué llegó Iba corriendo Corriendo con la M... Con la... Con la G36 Eh... Iba corriendo Iba con toda la parafernalia Y había un... Claro, yo voy disparando No voy mirando al suelo Pero por el suelo Había mazo movidas Había troncos Piedras Había altibajos En el terreno Tal Y claro Tú vas mirando Te están disparando O sea Tú vas mirando A los enemigos No al suelo Estos son la hostia La verdad Son un puto descojono La verdad Son muy muy buenos Oye chicos Gracias a todos los que usáis el Reddit Muchas gracias a todos los que... A todos los que... Subís memes Subís cosas y tal Os lo agradezco mucho Es muy divertido Y hacerlo una vez al mes Es la puta polla Y os dejo por aquí el... Os dejo por aquí el link A todos los que os apetezca subir De vez en cuando alguna cosa O verlo Porque de chill Te lo puedes ver Todos los que hay por aquí abajo Porque hay un montón de memes más Es que mira las cosas Que me estoy perdiendo Tío Guau Esto está guapísimo Colega Esto está guapísimo Tío Esto es una pasada La verdad Esto es una pasada Guau Cerramos por aquí el Reddit Muchas gracias a todos Por subir cositas por aquí al Reddit Para echarnos unas rinsas Y para reírnos y tal Y para hacer contenido Gracias a todos Os lo agradezco mucho Os dejo por aquí el Reddit Para los que lo queráis Ver O para los que queráis subir alguna cosa O simplemente ver Verlo cuando os aburráis Echarle un vistazo Y echaros unas risas Los que lo queráis ver O lo que sea Ahí lo tenéis Vale chicos Así que le podéis dar caña Whenever you want